El alcalde encargado de Puerto López, Inermán Miranda, agradeció las muestras de solidaridad tanto de Cuencanos como de Azuayos por la ayuda entregada, tras el terremoto que se registró el pasado 16 de abril. El agradecer también a todas las instituciones internacionales, de manera particular al gobierno nacional, a nuestro presidente Rafael Correa, que ha estado desde el primer momento justamente entregando todo el apoyo a las provincias afectadas. Se informó que las afectaciones son grandes especialmente para la mayoría de los cantones del centro norte de la provincia de Manaví, mientras que en la parte sur, algunos cantones no han sido mayormente afectados. Todos hemos tenido afectaciones, en unos más, en otros menos, pero el centro y el norte totalmente devastado. Estamos hablando de los cantones del norte, Pedernales, Jama, Sucre, San Vicente, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Bolívar, Junín, Rocafuerte, Porto Viejo, Manta, Jaramillo, Montecristi, Tosagua. Pero los cantones que más han sufrido pérdidas cuantiosas son Pedernales, Jama y Porto Viejo, en donde su centro comercial quedó devastado, y en Manta, con el centro de Tarqui. Entonces las pérdidas, tal como se lo ha cuantificado en este momento, superan los 5 mil millones de dólares. Más de 12 mil casas afectadas, colapsadas totalmente, edificaciones hoteleras, como el caso de Pedernales, donde hay 30 hoteles, de los cuales 28 devastados totalmente, y dos que quedaron con regular afectación. Es decir, es casi el 100%. Miranda además recalcó que tienen algunos problemas de alcantarillado y otros servicios básicos, los mismos que espera exponerlos en la próxima reunión del Gabinete Itinerante, en la que estará presente el presidente de la República, Rafael Correa. María José Ortega, Unción Televisión.